Ahorita aproximadamente llevamos 750 escrituras entregadas. La meta para el primer año por parte del presidente municipal fue de entregar mínimo mil escrituras, o sea que ya estamos muy cerquitas. Entonces estamos invitando a toda la gente que se acerque a regularizar, así como a todas aquellas personas que traigan retraso en sus pagos, les estamos ayudando porque es una de las indicaciones que nos dio el presidente de ayudar a toda la gente. Entonces es muy importante que todas las colonias como son Colosio, La Primavera, Las Torres, Colinas del Sol, parte de lo que es de Villaseñor, todas estas colonias se pueden acercar a, inclusive a hacer sus títulos, los títulos en terrenos de interés social que son de 200, 250 metros, tienen un costo de escrituración de 500 pesos, perdón. Y aquellas personas que están en terrenos que son propiedad de municipio y de promotora, como también abarca el fondo legal, también tienen la facilidad de pagar esos terrenos en dos años sin ningún tipo de interés. No se dejen engañar ahorita que es de terratarientes por los líderes que tanto abundan en ciertas colonias y que con engaños le sacan 100, 200 pesos a la gente, diciéndole que están haciendo trámites, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces es muy importante que la gente vaya y se asesore con nosotros y con todo gusto les explicamos cuál es el trámite.